Hola Lina y televidentes, muy buenas noches, yo los saludo desde aquí, desde el Teatro Estudio en Telepacífico, donde a esta hora se presenta un nuevo programa que estará dentro de la parrilla de programación. Se trata de la comedia Los García, una producción muy divertida en la que se cuenta la historia de una familia y sus choques generacionales, y que además se emitirá desde lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. Estas son las apreciaciones de su director, Carlos Julio Ramírez, que nos acompaña esta noche. Es una comedia que se ubica en el barrio San Antonio, es la historia de una familia, como una familia típica, Vallecaucana, donde hay una abuela que es la matrona, unos hijos, unos nietos, cada uno con una personalidad muy distinta, muy marcada, donde el espectador va a identificarse con alguno de ellos. Alguno de ellos conoce a una persona muy inteligente, alguno de ellos conoce a un hijo adoptado, alguno de ellos conoce a un hermano tramposo, una citrina o una niña pretenciosa, hay de todo, hay de todo. Entonces el público se va a identificar con alguno de los personajes. Recuerden que el programa empezará a emitirse a partir del próximo lunes 2 de mayo hasta el 6 de junio. Y esta es toda la información, continúe Lina Usted con más noticias del entretenimiento. ¡Feliz noche!